Este es el bolso Mariane de Misako. Se trata de un bolso tipo bandolera realizado en polipiel, de formato rectangular. La parte frontal lleva un troquelado con distintas formas. Su compartimento principal lleva cierre de cremallera y en el amplio interior dispone de bolsillos organizadores. Las asas están cosidas directamente al bolso, a contraste en color marrón oscuro. Los detalles metálicos son de color oro envejecido y lo tenéis disponible en tres colores, camel, mostaza y piedra. ¡Gracias!